Este es el par de novatos que buscan impresionar al público. Ya se pasó de salito. Así de ya, estamos tomando tanta confianza. Algo pasó. Listo. 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 ¡Fuego, mamá! Inicial. ¡Ay! La contienda entre... La segunda vez. Inclama. Acá Flama, activa nivel a la domina. ¡Uy! ¡Esta es la nota! ¡Un buen presente! ¡Vuelve de conejo ya! ¡Ahí fue! Así es, Flama demostrando que es bastante... ¡Resiliente! ¡Está bien resiliente, así es! ¡Resiliente! ¡Eso te va a ver ahora si lo agarra! ¡Incente invertir! ¡No! ¡Miebra se sale del cuadrado! ¡Chau! ¡No está pelemando! ¡Ele querido! ¡Encente! ¡No! ¡Ey! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡Dos! ¡Se es por sube. ¡Ay! Así es! ¡Señor! ¡La gran buscando! ¡Tratando de impresionar! se sentía delanqueado, humillado por parte de niebla por eso no se vuelve a subestimular al rival encontrando a Kim Brahma y a pesar de tener muestras postesturas también es peligroso, recién con la cuerda y ahora con patada doradora directito al pecho y hace que... parecía que el niebla iba contra la caipa agarra en el pelo aire con esa patada doradora así es, tremenda patada doradora el día de hoy hay que vencer tremenda patada doradora tremenda patada doradora a la espalda en serio creo que estamos mejor al final y... y... que sacaron el post del piloto directo directo, ahora no hay mucho meta y los venatos de 500 por favor en serio así es, carl esos castigos damos al cabello ustedes tienen idea de lo dolorosos que son dos cuidado tres así es, agarra por la máscara y lo meten de vuelta para el latro niebla bien que le gustan esta hora brava, brava, brava mi querido esta es la chiquita corta coja impulso y el primer objetivo directo al rostro brava, brava, brava brava, brava, brava brava, brava le pregunta si está bien parece que sí así es, golpe va golpe viene y niebla se ve demasiado dominante inflama, parece que no toma ventana no coge impulso y y no se está riniendo no no el árbitro sábico está tomando el nombre de que se cumpla la ley dentro del cuadrinátero no parece que se está deslaneciendo flama no, revivió su elegido hermano un buen rodazo ya rompió la llave un machetazo así es, agarra impulso leen las cuerdas va a llegar va a llegar brava, brava, brava brava, brava brava, brava, brava latigazo latigazo agarra impulso y un golpe directo a las costillas parece que está tomando su segundo baile es lava ay eso duele se cativa la muñeca ahora es la vez que va a coger altura tercera cuerda coge pulso y látigo superlátigo con impulso y ese es el látigo con tornillas va mucho lava su segundo incluso se está agarrando el aplauso de la gente con la patada con patada con patada con patada con patada tres, dos, cuatro ya dieron como cincuenta mil patadas árbitro haciendo respetar las reglas coge impulso y se está agarrando contra el bote y una super patada que hace que caiga directo al espinero un tremendo golpe con el antebrazo y sin protección de la patada y el tremendo castigo por la parte de Niebla y y y y Ahora lo tiene Lito Cortá con las cuerdas Cortá con las cuerdas A pesar de ser nombrado Se puso pilas ahí Y Madrina salva Así es, eso es lo bueno de haber Entrenado este mismo cuadrilátero Es lo que conocen en pieza-cabeza Lo conocen en todos los lados La distancia Entre las cuerdas Y la posibilidad Con la gran ventana Están perdiendo el tiempo Están perdiendo el tiempo Y la flama se recupera No, lo estáis esperando Así es, golpe directo a la torre Y ahora castigo directo a la espalda Que está sumamente castigada Su segundo es Llega el rostro Uno más Y otro Ninguna de los dos Ninguna de los dos Ninguna de los dos Ninguno quiere Darse por vencido Falla Sigue eléctrica Cuerdas Falla Falla ¡Por el tercero! El educador de Tito de Sorbetas Empieza a cortear doble ¡Vamos, Lama! ¡Dos! ¡Vamos! Y el primero que haces... ¡Lama! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bien! ¡Bravo, bravo, bravo! 1 llegó a 2 bien, es el movimiento aéreo por parte de plava es lo que se espera, es lo que intenta hacer el curso directo miembro, castiga y golpe directo al gozo de miembro sorpresa que tiene esa chilena cuidado en la tercera que tremendo empuchando por parte de plava plava tomando el cariño de la gama con un aumento de energía para él así es, power up ahora parece que va a poner feo no su estilo un gran jugo el camposquillo lo tiene 1, 2, 3 así es el ganador mierda la verdad es que se ganó la lucha pero no el cariño de la gente no te importa eso no te importa la mierda qué combate hoy combate aquí no me mata ahí está tu clama yo siquiera el aire el aire trasero